Cuando uno pierde a un ser querido, puede haber una depresión, pero lo más común es que haya un duelo. Un duelo es una reacción de tristeza, de nostalgia y de emotividad, que es natural, porque perdemos a alguien que quiere un ser querido, y que dura un tiempo. Realmente, si se prolonga mucho en el tiempo o se convierte en algo que trastoca completamente la vida de una persona, ya estamos hablando de lo que los psiquiatras llamamos un duelo complicado o una depresión asociada al duelo. Entonces, ahí puede haber también ansiedad y ahí hay que hacer un tratamiento con un psiquiatra. Pero si simplemente es el duelo, pues esas cosas acaban pasando y lo que es bueno para combatir esa ansiedad y tristeza, pues es muchas veces rodearse de personas con las cuales hablar de esto en un sentido constructivo. Como pueden ser familiares, personas, a veces amigos que hayan tenido también una pérdida reciente o a veces incluso desconocidos. Se hacen grupos de duelo que sirven para un poco desahogarse y eso acelera un poco la recuperación.